¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada, no pasa nada Vamos a coger la pasta y ahora volvamos a la compra Vale Vamos a la compra A ver, ¿cuánto... por 500 pavos que me das? Un carajo, ¿no? Un carajillo Venga, vamos al Kraken ¡Suscríbete al canal! Vamos Venga Vale Vamos a matarlo con el Con el Posidon Ostia Ha soltado, no quería soltarlo Bueno, ahí va Give me the money, bitch Ok Está chulo, tío Vamos a seguir, vamos a seguir Venga, vamos a la segunda Aquí está la gorra que hace una calor A través del Bosque Lado Vámonos El Bosque Lado Dos, uno Vamos Muy bien Vaya bolida Me encanta el pescadito, yo quiero Más pescaditos Vale Ahora subo por ahí No, ya Vamos Vaya por Dios Vamos 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 Ah, ya he podido Vamos Muy Rastan, muy, muy, muy ¡Ay, que me caí! Muy Rastan, muy, muy, muy Esto es más Rastan todavía Porque es la primera fase del Rastan Vamos Vamos a ir más rapidito porque Es sencillito No tiene muchos secretitos Un poco Un poquito de pasta que podamos perder Pero bueno, un poco Vamos por arriba, vamos a coger eso Vale Vamos a darle un poco paza a este, ¿no? No, 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 no Ahí va Los golpes hay que darme aquí. Vamos, vamos. Mira, esta fase es más larga. Segundo punto de control. Vamos. Vaya por dios. Joder, no lo había visto. Vamos. No hay nada. Vaya por dios. Joder, que cojones me ha dado. Vaya por dios. Vale. Vaya por dios. No hay nada. No hay nada. Lamentos de otro pueblo caído. Dos, dos. Vaya por dios. Vaya por dios. Vaya por dios. Vaya por dios. No hay nada. 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 Vaya por dios. No hay nada. 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 ¡Joder! No hay nada más. Ah, vale. ¡Joder! 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 Lo que le faltaba ya para esquecerse al Rastang es tener las lianas, las cuerdecillas. Que bueno. Give me the money, bitch. Están muertos, tío. Vamos. Vamos. Los atalantes, que las dos botas que hemos hecho con energía extraída de la arena. Golpea la palaca para activarlo. Ok. Muy bien. Muy bien, atalantes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cheetos. Vale. Vámonos. 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 Nada por aquí. Nada por allá. Ahí está. Visión, estás muerta. No. Pues вродеonte. Venga, volveremos. Ya aparecerá. Que aparecerá. Vale, un obelisco negro en el camino Hostia, que guapo el pescaíto Me atreves a ti Venga Se va llenando Joder, macho Vale, tres Vaya, por Dios Joder, un token le queda ahí, mi palmo Me ha caído encima, tío Vale, vale Venga, va Vamos con el pollo Uy, andaba cinco, tío Joder, macho Me ha dado con la uña del pie Oh, no había visto salir Vale 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 ¿Qué cojones me ha dado? Vale Venga Joder, tío Me van a matar y todo Cojones Venga, la puta arañita Las putas plantas Venga, va Venga Venga Ya voy Ya voy Por ti Vale Coño, que hay más Mostras Mostras Oh, fredda Paz, cien Venga Venga, vamos Vamos La estirpe del lagarto Ok Vamos No hay nada Ah Lo ha pinchado Cabronos 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 Ay, mira Que ha cambiado de plataforma El cabrón Vale Vale Coño, que le he dado para arriba, tío Vale Por Dios Vamos Vamos Buah Vamos No hay, por Dios Vamos Vamos A ver A ver Que tenemos aquí No hacen nada Las ratitas Entonces ¿Para qué me pones esto? Esperaba más secretitos Pero bueno Me ha acabado Si puedo disparar desde las cuerdas Si puede disparar desde las cuerdas Si puede disparar desde las cuerdas Hijo de puta, mira, que cabrón Hostia, que nos ha subido Vamos 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 Ahí va, relleno Vamos Vamos Pues pensé que había más secretitos Pero bueno A ver No Cabrón 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 Seguro que me deja algo en la esquina, pero bueno, da igual. ¡Vamos! 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 ¡Ya tengo 2414! ¡Y ahora tengo 2500 pavos! ¡Dame la ma! ¡Por acabar la fase! ¡Venga, el castillito! ¡Fase 2 de 5! ¡El asalto general de Kipak! ¡Vamos! ¿Y esto tía qué hace ahí? ¡Niya! ¡Vaya por dios! Vale, vamos Venga Vale, ¿qué me das? Vale, espada No vale nada No vale nada, tío Me he mejorado la espadita Para echar rayos Oh, hijo de puta No me deja ¿Qué va, tío? No me deja Venga, vámonos Tiki, 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 tiki Vale Se hace el silencio Se avecina vos Venga, vá Hijo de puta Él sí me da Venga, vente para arriba Hijo de puta Vale Está con los rayitos Venga, vale Hijo de puta Várgate Fuera Chequen los rayos esos Vaya, por Dios Vale, vale Vale, vale Ya He inflabrado Vuestra ferocidad Debo replegarme Y fortalecerme A los dos Poder reivindir Justamente la primera Que vosotros Empleáis en Vuestros Invisorios Juecitos La próxima vez Que nos Encontremos No me sorprenderá Afecharé Y caeré Nosotros Como una tempestad Lo último Que escucharéis Será Un estorondoso Estadito De poder Reptiliano Vigilar Vuestras Espaldas Vale Bueno, tú Dame la pasta Y ya Oof 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 ¡Gracias!